Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botix y en esta oportunidad quiero mostrar la funcionalidad del tendedero Jimmy Max que importamos en forma exclusiva de Italia. Grupo Botix es representante de la marca Jimmy. Bueno, este es un tendedero que tiene patas y el marco íntegramente hecho de acero inoxidable. Los tubos, estas varillas, pero que en vez de ser la pequeña varilla típica muy finita, es un tubo, es completamente de aluminio y eso permite que al ser de un diámetro mayor, la ropa, cuando uno la cuelga, no se toque una parte con otra del doblez y se seque más rápido. Este es el tendedero plegado, fíjense, mide escasos 4 centímetros y una altura de 1 metro 35, tiene 56 centímetros de ancho. Vamos a desplegarlo, corre, tiene las patas en forma de cruz, tiene una traba, se abre y estas son las alas del tendedero. Entonces, como decíamos, y para explicarlo mejor, todo lo que es el marco, esta parte y acá en las alas y las patas son de acero inoxidable, las varillas, o sea, estos caños son de aluminio, están remachados, el detalle se va a ver en algunas fotos que están en la presentación y voy a mostrar la funcionalidad del tendedero. Tiene unas muestras, acá a los costados, que están pensadas para colocar medias, fíjense que es fácil, sin necesidad de broches, no ocupa superficie adicional, este tendedero tiene una capacidad de tendido de 20 metros, la ropa o las prendas pequeñas, se pueden poner en las alas, como indicábamos, al tener tubos que son de mayor diámetro, aún mojada la ropa, no se toca y se seca en forma más rápida. En el caso de las prendas más grandes, como puede ser un mantel, se puede llegar a colocar en el centro, tanto en el marco como en las varillas, porque al ser totalmente inoxidable, tanto el aluminio como el acero inoxidable, no se corroben, entonces nos permite colocar la ropa sin que se manche, nos permite dejarlo a la intemperie, no requiere cuidados adicionales y es muy fuerte, tiene una altura suficiente, como para que la ropa en términos generales no toque al piso y si hay una prenda, por ejemplo una sábana en dos plazas, va a requerir que lo colocan en dos varillas. Pero bueno, esta es la funcionalidad que tiene, es un tendedero muy cómodo, permite a un cargado, ahí se los voy a mostrar para que lo vean bien, voy a retirar esta ropa, a un cargado, permite que uno lo lleve de un lado para el otro, en piso de baldosas, porque posee unas ruedas, que acá se pueden ver, estas de color naranja, permite entonces por ejemplo, llevarlo del balcón a la cocina o del lavadero a la cocina o al living, y cuando vienen visitas o uno no quiere que se vean, se puede trasladar fácilmente, aun con la ropa colgada, fíjense que suave, que bien funciona este sistema, para evitar que esto se abra y poder transportarlo bien, tiene esta traba, es un tendedero realmente muy práctico y con un poco de cuidado de no sentarse encima, no doblarlo mal, con cierto cuidado puede durar una vida entera. Bueno, sin más me despido, soy Santiago Botas del Grupo Botix, para más información ingrese a tendederosderopa.com.ar